Sa me sa me, a la ca sa muera y gira Benela Sa me sa me, a la ca sa muera y gira Benela Pa tiki yala, pa tiki yala, por tiki yala a la gaza ahora te da cana de tiki a la de tiki a la balima tiki a la a la gaza ahora te da canela y a la cana tiki a la gare si gano man tiki a la a la gaza ahora te da canela y a menina o a la gojira a no la o sea tiki a la y a la roja i know we've been jumping the jump is a jump is a jump is a jump is a jump ¡¿No se Karan?! ¡Inreso!! ¡El Shizy! ¡Qué pedazo! ¡Será en ros 취! ¡Otra en roshun kablos! ¡Ven jambéguen! ¡Vaterna! No, 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 no. Arribes. Bendice. ¿Que es? Février. ¿Sí? ¿EN EL FONERO SA? fuertes para ¡Gracias! 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 ¡Gracias a pu la tirer de choc! ¡Gracias! ¡ 다들 estoy protegido! ¡ 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 ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.